El principio ahora se transformará, seguramente, de entre los madres, de un perdimento en Cuba, y que les damos a la luna de nosotros, los compañeros, de un cien milionarios. Señoras y señores, el madre de la gente, la decisión ordinaria del Consejo de Liberación, que va a ser tiempo.